Suena en vivo y así arrancamos, vamos. Guaracha chiquita, guaracha. Para Marcelito Gutiérrez y Fabián Trejo, un saludo muy especial muchachos. Nada tengo de ti, y lo tengo todo, aunque tú no lo sepas, eres tan mía, eres mía hace tiempo. Cuando el otoño me asomaba las puertas de mis jardines, me veía pasar como una estrella, hecha toda de luz, pero tan lejos. Y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte, porque tu corazón ya tiene dueño. Yo sé que tú me quieres, alma mía, culpable, soy de haber llegado tarde. Y ahora que te mueres por mi muerte, pregunto que es la vida sin tenerme. La rosa no es feliz entre las piedras, tus ojos y tu voz hecha de llanto. La rosa no es feliz entre las piedras, tus ojos y tu voz hecha de llanto. Amor, nada tengo de ti, nada tengo de ti, nada. Yo sé que aunque lo niegues, también me amas. ¡Viva! ¡Vamos, nos vamos! Papichu, suena, en vivo. Papichu, suena, en vivo. Ahora elegido, dale. ¡Vamos! 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 Y me has dejado de amar Quiero Poder desmontar el tiempo Para traerte conmigo A prisionarte con fuerzas Y no dejarte escapar Donde quiera que estés Si te acuerdas de mí Piensa que no he podido Echar al olvido Aquel gran amor Cada día estaré Suspirando por ti Entraré en tu ventana Cada mañana Trayendo el sol Entraré en tu ventana Cada mañana Trayendo el sol Y seguimos ¡Arriba! ¡Barracha chiquita! ¡Saltando! Mírame de frente Mujer Dime si ya no me quieres Mírame de frente Mi amor Dime si me has olvidado Dime si tus besos de miel Otro lo está desfrutando Dime si tus labios en flor Para mí se marchitaron Ya no lastimes mi corazón No solo quiere brindarte amor No lo destroces por favor Que solo late para vos Ya no lastimes mi corazón No solo quiere tu calor No lo destroces por favor Ten compasión Y nos vamos gente Nos despedimos Con historia de amor ¡Arriba! Para la Paola López ¡Arriba Santiago! ¡Arriba Santiago! ¡Arriba Santiago! La Paola López Hola esta historia de amor No la podré olvidar Fuiste salvo tan dello Que por mi vida pasó El más tierno idilio Que vivió mi corazón Hoy te vas muy lejos, sin saber si volverás Y quizás mañana, ya de mí te olvidarás Hoy te vas muy lejos, sin saber si volverás Y quizás mañana, ya de mí te olvidarás Por eso quiero recordarte, como el más bello sueño que he tenido Y al despertar mañana, encontrarte Pensar que fuiste un sueño, solo un sueño Un sueño para mí maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Que se ha de recordar toda la vida Como algo que pasó y no se olvida Como algo que pasó y no se olvida Como algo que pasó y no se olvida Gracias Chau, chau, chau Gracias Canal 8